a verlo. ¿Quién? Jairo Strache. Ay, Jairo. Yo lo veo y me apasiono. Reclamadísimo toda la mañana vos, ¿eh? La verdad que sí, gracias por el tema de hockey. Sí, sí. Hoy tranqui, ¿no? Hoy. Muy tranqui, la verdad. Una mañana tranquila, no pasa nada. Esto pasa siempre con el periodismo en Argentina. Hay que buscar de qué hablar, ser imaginativo, creativo. Me gusta porque justo lo hablábamos ayer, creo que fue. Creo que fue justo en la charla de ayer esta cuestión de... Me quiero aburrir un rato. Sí. ¿No nos podemos aburrir un ratito? No, la verdad que no. Y estamos en una semana de esas que tranquilamente van a quedar en la historia. Hot sale. Porque, nada, se va configurando un hecho histórico que era ya la denuncia de una primera dama de que había recibido violencia en la residencia oficial de parte del entonces presidente. O sea, fíjate lo que te estaba contando, que primero apareció como versiones que se desprendían de una investigación sobre corrupción, de esas que hay tantas. Y alguien dijo en la justicia, che, hay material de que parecía que había violencia en un contexto de abuso de poder, por la diferencia de presidente y primera dama, de contexto de lesiones leves en contexto de violencia de género. ¿Lo vas a denunciar? No, dijo en ese entonces Fabiola Yañez, pero el transcurso de la semana llegó a que la denuncia se formalizara. Restricciones respecto de Alberto Fernández, de que no se acerque. Ella hablando de terrorismo psicológico, estoy haciendo el pequeño recorrido hasta lo que ahí ya era una causa en marcha. Investigaciones, pruebas, peritaje, audiencia oficial con la víctima. Y en paralelo, la idea de que el juez, cuando arma la causa, decía que había chats e imágenes que daban cuenta de que había habido hechos de violencia. Y lo que pasó ayer por la tarde es que, finalmente, más por la tarde noche, el medio Infobae publica que tuvo acceso a el expediente y replica las dos fotos que reflejan moretones en un brazo de Fabiola Yañez y en un ojo de Fabiola Yañez. Y chats de intercambio con el presidente donde ella le mandaba las fotos y le decía, por ejemplo, venís golpeándome hace tres días seguidos. Él le respondía cosas como me siento mal y hacía referencia a ella a así me dejaste el brazo cuando me zamarreaste. O ella le dice con la foto del ojo, así me dejaste el ojo cuando me pegaste sin querer, dice ella. Y esas son las imágenes y los materiales que, repito, están en la causa e Infobae los obtiene y los publica y hoy están en todos los diarios y en todos los portales. Yo no tengo resuelto, me da la impresión de que es un material informativo importante y está en la causa. Me da la impresión de que poner todo el tiempo las fotos de la víctima con los daños que sufrió o que están siendo investigados en el marco de una causa, si querés ser justo, no sé si es lo más correcto porque recuerda que está en la situación de víctima todo el tiempo. Entiendo que puede ser de interés periodístico y lo es, obviamente. Está en todos lados 24-7. Está en todos lados 24-7, pero así como algo puede estar haciéndolo todo el mundo, a mí me genera la misma pregunta. También es cierto que como estamos en radio, es cierto que estamos en la radio que se ve, pero tenemos imagen, no estoy obligado como estaba cuando estaba editando un diario de decidir o no si hay que publicarlo. Imagino que lo hubiéramos publicado igual, pero no deja de hacerme el ruido de que estamos todo el tiempo mostrando a la víctima. En este caso, también es cierto que ya se vio y ya lo vio, el que lo quiera ver, abre Twitter y lo ve, no hay ningún problema. En este caso concreto, cuando del lado de Alberto podrían, como en su momento ha desmentido cosas, podría desmentirse, podría bajarse el precio, la agresión y todo eso, ¿no tiene una función importante ver...? Entiendo que sí. Entiendo que tiene un rol. ¿Qué? En el sentido de ver la cara de la víctima para entender, para que nadie le baje el precio a esto, para que a nadie se le ocurra tratar de bajarle el volumen a la noticia. Pero no sé cuánto tenés que mostrar el golpe para... o sea, ya está mal, digo... No, no lo tengo resuelto. Lo que digo es que no es gratis para la víctima tampoco. Dificulta mucho la desmentida. O sea, si es pública la cara de la víctima golpeada, dificulta mucho la desmentida. Igual es parte del debate, no tengo posición tomada, digo... No, 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 obvio. Y también me hace pensar en un caso más donde siempre la que vemos es la foto de la víctima y nunca la del agresor. Siempre en primer plano está la foto de la víctima. Ah, bueno, pero en este caso la cara del agresor la conoce de sobra. Está clarísimo, pero es como desmedida la exposición. Por lo menos es lo más fuerte que hemos visto junto con los chats, que van a recibir seguramente algún tipo de respuesta de parte de Alberto Fernández. Hay quienes dicen que va a sacar información o chats o otros diálogos para mostrar otra cosa o problemas de la propia ex premio de dama. Había visto que iba a hablar hoy con un medio de afuera, no sé a ver con quién. Está bastante extraño el mecanismo que va a elegir Alberto Fernández para defenderse. Todavía no designó un abogado. En el escándalo de la quinta de la foto de Olivos, él fue su propio abogado al principio, algo que después la gente que sigue el derecho no recomienda porque la peor estrategia en un contexto donde vos estás involucrado es que te represente vos mismo, pero todavía no tiene un abogado. No tiene estrategia pública salvo ese comunicado. Y haber hablado con algunos periodistas que responden como si hubieran hablado con él. Por ejemplo, no sé, el otro día Babi Echecopar que dice yo estuve hablando con Alberto Fernández y me dijo que ella le pide 3 millones de dólares. No sé, cosas que no son oficiales salvo ese comunicado. Y por ejemplo, ayer él se comunicó con algunas personas de su entorno político que recibieron el mensaje de yo no hice eso que se ve en las fotos. Una de esas personas fue Luis de Lía que dice que tuvo un intercambio medio caliente con Alberto Fernández y él le puso en un WhatsApp y él pone el WhatsApp en Twitter diciendo quiero que me creas que yo no hice eso y Alberto Fernández dice algo así como aunque sea prestaba atención antes de que me pegue el tiro, dice Alberto Fernández. ¿Te das cuenta cuando alguien se está quedando solo o cuando el amigo que le queda es de Lía? Bueno, así está la situación donde hay una denuncia histórica por violencia de género de parte de la ex primera dama contra el entonces presidente de la residencia de Olivos. Por los chats da la impresión de que esto estaba pasando en agosto del 2021 o esa es la fecha que tienen los chats. Y en paralelo a esto, que es una causa que está en marcha, que se produce porque la víctima considera que hay garantías para poder denunciar, porque ha habido muchísimo tiempo de concientización de que hay que creerle al que denuncia y que esto es muy importante que pase. En paralelo a eso, empiezan a surgir filtraciones de otras vicisitudes en la vida de Alberto Fernández presidente que en principio no configuran un delito como por ejemplo el video que circuló ayer por las redes sociales y que hoy algunos medios incluso ponen más grande que la cobertura sobre la presunta violencia de género que es el hecho de un video con Tamara Petinato en el despacho presidencial en la Casa Rosada que... En pandemia. No está claro si ese encuentro fue en pandemia. Eso es lo más importante. Porque lo que sí hubo fueron... Te diría que eso es lo único importante en realidad. Bueno, pero podemos hacer un par de vueltas. Lo que así se había conocido eran ingresos a la Quinta de Olivos durante la pandemia de una serie de personas, entre ellas la propia Tamara, en el momento de las restricciones de la pandemia. Eso está registrado y ya había salido y lo habían difundido y reconocido las propias personas en pandemia. En paralelo... ¿Ella no tiene una denuncia por eso? Sí, sí, hay una causa que está en marcha por ese tema. Lo que ahora está trascendiendo, hay algunos periodistas que dicen, es este video de enero de 2023 donde Tamara Petinato está en la Casa Rosada. Hasta donde entiendo, después de hacerle una entrevista para algún tipo de medio que estaba preparando una producción y hay un video que ya salió por todos lados donde ella está con un trago y están allí en una situación como íntima o de chichoneo o de franela o de no sé qué relación de dos personas adultas que pueden estar haciendo eso. Están hablando, evidentemente tienen, o sea, se conocen muchísimo, hay una confianza. Sí, hablan del fin de una relación, medio como en joda, medio en serio. Sí, en joda, no sé, sí. Pero es algo de relación que para mí si lo veo es del lado de Tamara, yo tengo una relación muy cercana con ella. Si no soy amigo, pega en el palo porque laburo con ella desde 2017. Y la verdad que la quiero mucho, es muy cercana a mí. Me cuesta decir amigo porque para mí amigo es un amigo el que le hablas de cómo estás en tu vida, etc. Pero viste cuando todos los días vas a laburar con alguien y lo ves y compartís un montón de cosas y yo la siento que es mi amiga, la quiero mucho. Y ella es grande, cuando el día que vaya a hablar va a decir lo que hizo. Tiene aciertos y cagadas en su vida privada como todos tenemos y hablará de lo que tenga que hablar. Pero a veces parece que el rol de Tamara Petinato en ese encuentro es más importante que para mí lo que es el rol del presidente en ese momento. Porque yo no puedo dejar de, en todo caso en privado, decirle algo a Tamara al día que la vea y charlar de esto. Es una cosa. Esto es su vida privada. Que en todo caso decís, está en la Casa Rosada. Ok, pero para mí el foco es qué hacía el presidente de la nación en el momento que fuera, cuando se confirme cuándo fue. O había pandemia o pospandemia, o la inflación estaba subiendo, o había quilombos educativos, o la coalición de gobierno era un quilombo. Siempre algo más importante había. Y vos decís, el chabón está en la Casa Rosada, voy a decir técnicamente, en modo pajero, haciendo esto. Eso para mí es lo que termina como de desteñir. Si vos no conocías la parte de denuncia de violencia y te decían, che, Alberto a veces parece que está en cualquiera. Bueno, esto era un reflejo. Pasa que hoy es tan fuerte, y está bien que lo sea, la denuncia de Fabiola Yañez, porque hay un hecho de violencia, un delito, lesiones leves, que ahora hay que agregarle el hecho este, che, Alberto, ¿en qué estaba? Era un tipo que claramente no estaba a la altura para ser presidente. Vos me dirás, eh, ¿cuántos presidentes, no sé, menem, estaban de joda y seguro nadie sabía? Y eh, se eran re capos, viste que estaba esa cosa de repillo, las minas, la fama. No me importa, en todo caso, acá lo que se ve es un hecho de que mientras el gobierno era muy malo y tenías muchísimo problema, vos ves una cosa de bastardear la imagen y el rol del presidente. Pero, ¿por qué sale este video ahora también? Bueno, ahí hay versiones. Está grabado en el video del propio presidente. Sí, en el celular. Sí, en el propio celular del presidente, entonces. O lo acercan desde cercanías de Fabiola Yañez en algún contexto, o lo filtran desde cercanías de gente que le haya pinchado el teléfono al presidente. ¿Entró ese presupuesto nuevo de la SIDE? No se sabe. Se ve que no es un video reenviado del celular, sino que alguien está filmando el celular. Viste que se ve como el teléfono sobre la mesa y una toma donde se ve el teléfono y la imagen siendo proyectada ahí. No, lo que pienso es de este video, corregime si me equivoco, pero acá no hay delito en todo caso, salvo que se confirme. No está en la causa. Salvo que se confirme que es pandemia y todo eso que hay, es otro tema. Pero de hecho hay otra causa. Acá lo que hay es más elementos para destruir la imagen también de lo que le quedara de imagen a Alberto. Sí, totalmente. Es eso. Es como el chabón que debería estar ocupándose del tema mucho más serio se está pajereando con una mina. Es eso mismo. Eso mismo que te termina de pintar un cuadro totalmente triste, trágico y horrible de lo que fue la gestión que se fue. Un poco grotesco también. Lo más fuerte es que haya una mujer a la que le pegaban en la Quinta de Olivos y eso es el corazón, el hecho más tremendo de lo que estamos hablando. En todo caso, en una segunda lectura también lo ponés eso en un contexto de qué era ese comando del país que funcionó hasta el 10 de diciembre. Con todo eso que estaba pasando, dónde estaba puesta la cabeza del jefe de Estado, qué era lo que pasaba. Uno hacía mil preguntas, no, la interna, la diferencia, esto, lo otro y de golpe. Y además lo que vendrá, ¿no? Porque si alguien que convive con alguien que le pega a una cabeza más o menos pensante, le dispara un montón de cosas de lo que puede hacer con gente a la que, por ejemplo, se supone le tiene menos afecto. Digo, ¿no? Te destraba un montón de, no sé si de miedos o de pensamientos, todos malos. Sí, yo pensaba. A partir de conocer cómo es en la intimidad con alguien. Pensaba tres cosas cuando iba recapitulando todo esto, que aparte al calor de las redes sociales, con muchísima gente interesada en, no solo que se investigue y que pague por lo que ya ha hecho, que es lo que corresponde, sino también de generar toda una discusión o todo un relato respecto de no servía para nada las políticas de género, no servía para nada la línea 144, no servía para nada, no sé, la interrupción voluntaria del embarazo. Hay todo un componente que viene sobre esto, que deja muy chico el tema central que es la violencia. Pero sí cambió, porque digo, creerle a la víctima de entrada, eso no pasaba hace 10 años. Pero vos entrás a las redes sociales hoy y hay toda una, nada, estrategia de aprovechar esto. Pero yo quería decir algo. Uno, si esto pasaba en la Quinta de Olivos, el primer mensaje que tiene que pasar es lo que puede pasar en cualquier casa donde no está toda la seguridad que hay en la Quinta de Olivos. Entonces hace falta más prevención, más política de género, más 144. Si esto pasaba con la Quinta de Olivos. En lo menos intimidad de la Argentina. Sí, y en la presidencia del chabón que hablaba a favor de las mujeres, bueno, al revés, dame la mayor cantidad de protección para lo que es todo el resto. También pensaba qué cambio de época respecto de, o yo me crié por lo menos, en un mundo donde el tipo al que está con todas las minas es el ganador, en la casa manda el hombre y levanta la voz. Hay un montón de conceptos por fuera de la política que con este hecho ojalá ayudaran a ser cuestionados. Yo me doy vuelta y de golpe veo que no, que ganó mi ley, que es un tipo que le gritaba a las mujeres, que maltrataba a las mujeres, etc. Entonces no sé si estamos ante un hecho al que Alberto Fernández contribuya, pero me entusiasmo con que poner la lupa sobre violencia de género en la Quinta de Olivos y ver un tipo haciendo cualquiera, mientras el país era un quilombo, diciendo con minas en la intimidad de la Casa Rosada, ojalá sirviera para ir contra esta cosa de el macho que manda, grita, levanta la voz y hasta pega en una casa y el pillo que es, se archa todas las minas y por eso es pillo. Después es la vida íntima de cada uno, pero digo la construcción de la imagen. Y también sobre la actualidad, para mí hay un giro para aprender. Que el poder y lo que te parece que es, voy a estar siempre en un punto donde voy a ser impune, voy a manejar los resueltos de Estado, todo pasa. O sea, todo es pasajero. Lo muestra Alberto Fernández, que tuvo 80% de popularidad en la pandemia, que era el presidente, que de golpe manejaba cajas, al que de golpe lo iban a ver mujeres de todo tipo y se sentía que estaba en una situación de privilegio. Y todo es pasajero. Y me parece que es un aprendizaje también para los que están ahora. Mira, porque es una rueda el poder. Vos estás acá arriba, ¿viste cómo se llama el juego ese de los parques de diversión? La vuelta al mundo. Vos vas arriba. En un momento te parece que vas a estar por siempre arriba. Entonces meás gente, haces operaciones. Si otro se cae, lo pateás en el piso. Si otro hizo cagada, no te importa, solo que las pague, sino hacer dos, tres vueltas. Más o menos igual, ¿eh? Tampoco se la juran tanto entre ellos. No, no, pero vos ves. Sí, pero hay cosas que no aceleran tanto. No van a fondo contra los que se mandaron cagadas antes. No, eso puede ser. Pero vos ves gente que se está comportando con una especie de impunidad, como si siempre fueran a estar ahí. Y esto es cíclico. Hay muchos que han creído que iban a estar para siempre al margen de cualquier tipo de cuestionamiento. Y esto es cíclico. Entonces me parece que el principal aprendizaje, viendo lo que le pasó a Alberto, para los que están ahora o para los que puedan venir, es acordarte tratar a la gente bien, de no patear al caído más de lo que corresponde en la ley, de no hacer operaciones cuando no corresponde. Es cierto que cualquiera te puede decir, tal vez esto lo está operando una parte de la SIDE, pero opera con la verdad, porque los hechos pasaron. Y eso también es cierto. Bueno, y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué pasa con el escenario político ahora? Porque es cierto que Alberto no era referente de nadie hoy, políticamente. Quedó fuera de la carrera 20-27. Pero sí hay un sector político que queda muy golpeado también. Hoy el escenario político, como tantas otras veces, tiene un actor dominante, que es Javier Milei. O sea, si antes de que pasara todo esto, de que hubiera una especie de irse por el inodoro del peronismo en todos sus escándalos, porque si vos haces ahora el foco en Alberto, te quedarías tranquilo diciendo, ah, es Alberto, una mala elección, un mal chabón, un desastre. Si abrís la lupa, decís que Alberto, que Espinosa, que Alperovich, que bueno, el que no abusó o pegó estaba en un yate cuando era funcionario. Entonces, abrís así la lupa, que vos me dirás, mira, esto es transversal, la violencia de género es transversal, lo que sea. Pero cuando abrí la lupa del último año nada más, dos años, es como la destrucción. Si no querés política, que los resultados fueron malísimos, llevaste la inflación de 50 a 200, o sea, ahí no venías bien en cuanto a representación. No sé si la palabra es moral, ética, de valores, de decir, somos gente que puede representar a alguien, es total. Total. Eso es claro. ¿Quién va a ser el líder nuevo de ahí? No se sabe. Dicho eso, Milley hoy tiene todo el escenario a su favor. Si la pega con la economía, enfrente no tiene nada, o sea, porque está todo en destrucción. Si la pega con la economía. Ha habido otros momentos en la historia donde parecía lo mismo, que había un actor nuevo, que se llevaba todo y que enfrente no había nada. Hay un momento, no sé si es equiparable, pero lo voy a equiparar porque nadie me va a decir que no. 2016-17. No, te lo puedo permitir. Había Mauricio Macri ganado la elección intermedia. Sí. Venía de salir del cepo. La economía en 2017 estaba creciendo. De golpe aparecieron los bolsos de López. Ah, la plata de la corrupción. Las monjas que recibían la guita. Cristina, ¿qué sabía? Aparecen los cuadernos. Mirá, todos pasaban a llevarse la guita. Ah, no vuelve, no vuelven más. Fíjate. Y todos decían, show, se lo llevan a vudú en pijama preso. Macri mostrando, nosotros pudimos salir del cepo. Era eso. Sí. 2018. Sequía. No te prestaba más plata. El dólar pasó de 20 a 60. No había cuaderno, bolso, nada, porque se resbalaba en la propia caca de la crisis, por decirlo mal y pronto. Bueno, hay muchos momentos donde parece que todo cambió y de golpe los problemas argentinos vuelven a barajar y dar de nuevo. Este momento es, para mí sí, posible cambio de época porque hay todos un montón de liderazgos que ya se fueron, fallaron, volvieron y volvieron a fallar y encima muestran que el que no está en un yate paseando le está pegando a la mujer o con esa síntesis ya está. Sí, claro. El otro pareciera ser que si la invoca, viniendo de outsider, con un montón de gente zombie abajo igual, pero con cara de outsider, si la invoca y tiene todo dispuesto como para quedarse mucho tiempo. Pero es Argentina. Ha habido muchos que parecía que sí y la Argentina los terminó acomodando. Gracias, querido. No, gracias a vos. Donde quieran un poco más de onda. Me encanta, dale, sí. Debo una. Jairo Strachia con nosotros. Y hoy tenemos, lo que querés que lo mencionemos ahora, ya mismo, perfecto. Hoy tenemos nuestras...